Detrás del mostrador, Alineid ve como la mirada de los clientes se pierde ante los elevados precios de lomos y costillas, mientras tachan de la lista la carne que no se van a poder llevar a casa. Él sabe de sobra cuál es la situación de los que se acercan a su puesto en el mercado de Babsriha, en pleno corazón de Damasco, donde la mañana transcurre entre preguntas sobre precios. Incluso él mismo reconoce que siendo carnicero no lleva carne a su casa. Siria lleva nueve años en guerra, un conflicto que explotó en medio de las primaveras árabes y que estuvo a punto de tumbar al gobierno de Bashar al-Assad. La guerra ha sido dura, más de 400.000 personas han muerto según la ONU en estos años y al-Assad ha recuperado el control de la práctica totalidad del territorio. Ahora con solo la provincia de Idlib, al noroeste del país, controlada por la oposición armada, un heterogéneo grupo de facciones plagado de yihadistas, la perspectiva de un final del conflicto se va acercando, pero el sufrimiento está lejos de terminar.